¿Qué significa la venida de un ministro tan importante aquí? No solamente el plan Envión, el programa Envión, sino todos los programas que desde Maipú se desarrollan en beneficio principalmente de la juventud. Bueno, para nosotros es muy importante, creo que si el ministro baja al campo o vino a Maipú, yo creo que es una forma de demostrarnos que realmente quiere trabajar y bueno, interesarse por la problemática y bueno, buscar, interactuar y bueno, presentar la problemática para ir sacando los problemas adelante, con el tema de la minoridad, con todos los problemas que se abarcan desde su área y también la parte social que sabemos que este año con el tema de la inflación y con toda la problemática que a la gente está pasando, bueno, queremos que el ministro de Acción Social de la provincia nos acompañe con esta problemática que es un fragilo que le pasa a nuestras comunidades. Ministro, uno de los problemas que hoy está en todos los medios, está relacionado también es el tema de la violencia, violencia de género, violencia con menores. Hace unos días estuvo en Maipú el señor Tornada que está justamente trabajando con este tema y hablar de la importancia de lo que somos, por ejemplo, las comisarías para la mujer, sobre todo esto también ayudaría que se pueda solucionar este problema, por lo menos tratar de frenarlo de alguna manera, ¿cuál es su opinión? Mire, la violencia es generada por hombres y mujeres, que realmente nosotros ahí tenemos un abordaje territorial bastante importante y la articulación con otras áreas de gobierno como son salud y minoridad y familia. Y también ahora estamos incorporando aquí Bocarloto, también con la experiencia que tienen madres y abuelas de Plaza de Mayo, a este programa. Pero lo importante también es que la Nación y la provincia están acordes a las circunstancias y estamos acudiendo a aquellas personas que fueron maltratadas, pasaron por una circunstancia de violencia, tanto juvenil o mayor. Por eso también esta sede que estamos armando desde la provincia, estos centros de contención van a ser importantes para aquellas familias, ojalá que no pasen por esta situación. Pero hay un abordaje territorial importante para esto, hay una respuesta desde el Estado Provincial, en lo cual el destinatario o aquella persona que tenga esta desgracia de pasar por esta situación, pueda acudir rápidamente. En muchas ocasiones, se ha escuchado el Intendente decir que el retraso que tiene la provincia respecto de las becas, ¿cómo están hoy en día, cómo está la provincia para los municipios? No, a nivel de... Mira, vamos a hablar primero de los programas sociales, me parece que ahí es donde tenemos que abordar, nosotros desde el Ministerio, ahora en esta última gestión el Gobernador nos pidió fuertemente focalizar a aquellas personas que necesiten alguna ayuda social, por eso es importante el envión y nosotros fomentamos más y le articulamos más herramientas como por ejemplo hoy el envión no solamente dejó ser esa sede de contención juvenil, donde capacitadores como profesionales que tiene Maipú, donde acudió ese chico que pasó de ser vulnerable a ser corregido culturalmente, la educación y el deporte, y ahora está trabajando en lo productivo, por eso nos pareció muy importante aportar estos dos insumos vitales como para la gastronomía que es una cocina inutrial y un freezer, es importante para los chicos que se sienten el respaldado que hay un Estado que está atrás, no es solamente la fase económica que va a un cajero y retira el valor, sirve también por supuesto porque eso le permite al joven desplazarse y tener el recurso para comprarse algún insumo, pero principalmente el contenido que tiene este programa, este programa contiene y contiene con la gente el lugar, acá está lo profesional, acá está la vocación de servicio como los tutores y los profesionales que están al frente de la sede, por eso estos 200 y pico de jóvenes que están en la sede del envío, nosotros más que nunca tenemos un seguimiento puntilloso a ver cómo podemos seguir abordando con ideas y proyectos para que esto suceda, por eso ahora vamos a juntarnos con Lorena que ella no solamente tiene la parte social, sino también tiene la parte de salud, ahí con el Ministro Collia estamos articulando para que jóvenes del envión impulsarlo a la carrera de enfermería, entonces eso ya sería el cierre de como quien dice del programa, ya tiene la pata productiva y la de conocimiento y la de formación profesional. Sí, nosotros Ministro también, que por ahí lo vamos a charlar seguramente después en la hora de trabajo, es el tema del centro de día, porque el envión está estipulado, está armado desde la provincia, nosotros hoy tenemos un centro de día que tenemos 120 chicos y tenemos un equipo de personas trabajando para contener desde 2 años a 11 años y sería bueno que la provincia nos dé más becas, nos dé más recursos, porque tenemos 120 chicos que son los chicos que después siguen el camino del envío. Ahí tenemos un programa acorde a esa circunstancia como son las UDIS, los UDIS de desarrollo infantil, ahí tenemos para conveniar y hacer becas con este centro de día, así que está a disposición, ahora lo vamos a charlar, pero si calza justo lo hacemos. Nosotros le hemos planteado el tema del centro de día, siempre pedimos ayuda porque nosotros lo hizo esta gestión, siempre pedimos recursos, siempre fuimos planteándole a ver qué nos podían ayudar desde la provincia, digo para que, no es que nosotros hicimos las cosas y las hicimos por cuestión nuestra, nosotros fuimos a la provincia y lo planteamos, lo mismo como hicimos con el envión y que tuvimos la apertura del envión y lo aprovechamos como usted ya lo vio, pero lo que queremos que también nos den una mano en el centro de día, que son 120 chicos que se le dan de comer, que se le ponen psicóloga, hay todo un equipo trabajando para que esos chicos cuando lleguen al envión lleguen de mejor manera. Bueno, ahí estamos, vamos a conveniar ese centro. A ver, nosotros hoy en el centro de día no tenemos el reparo de la provincia, tenemos becas, muy pocas becas, no quiero decir el número, no me acuerdo, pero muy poco. Lo que quiero es que el Ministro también vea que el trabajo que venimos haciendo nosotros es para que también el envión tenga el sentido que tiene que tener. Mirá, Aníbal, ahí en ese propósito y como expresé cuando la pregunta del colega, de focalizar aquello que necesiten una ayuda social es eso, si ustedes tienen un centro de día y alberga niños y jóvenes de la comunidad, la provincia se va a hacer presente y se va a hacer cargo, así que ahí vamos a conveniar con el programa que mejor calce en esas circunstancias, lo vamos a hacer. A propósito de esto, del centro de día estamos hablando de niños. Justamente ayer una profesional en televisión hablaba de una apuesta a futuro y trabajar puntualmente sobre las madres para evitar que los chicos sean vulnerados en el futuro. No, se está trabajando, disculpámelo, se está trabajando, hay todo un equipo disciplinario, pero el tema que también en una sociedad como vivimos, cuando uno habla, muchas veces habla desde un escritorio, ¿tendría que hablar esa persona con la gente que está en el campo de acción? No es una crítica, simplemente quiero saber su opinión. No, no, pues yo digo la... No, lo veo, a ver. El envión es para... Está bien, trabajamos con las madres, pero por eso, la persona que tenga la duda de Maipú, que venga a hablar con Lorena o con el envión en sí, para que sepa, para que sepa, porque lo que estás planteando se está haciendo. Claro, planteaba esto de... Igual hay otros programas para madres, ellas hacen, por ejemplo, ellas hacen y otros programas también que tiene la provincia sobre mujeres, con lo cual articulación, y es el valor que tiene la mujer en todo esto cuando lleva adelante un programa social, y cuando es destinataria sobre todo, la experiencia está más grande, ahora pronto ponemos en marcha más de 250 viviendas en la provincia de Buenos Aires y con manos de mujeres, trabajando mujeres. Este profesional planteaba la igualdad de todos los niños al nacer, que después, de acuerdo a la situación particular de cada uno, se ve vulnerado, por eso quería conocer su opinión. Bueno, eso es lo que decía. Bueno, por eso está el centro... está el centro... no, el maternal, que antiguamente, está hecho de la década del 90, y yo lo enfoqué a estos chicos... Lo mismo que estás planteando vos, que tuve mucha crítica, mucha crítica, porque hice que los chicos en riesgo, o gente humilde con riesgo, vayan ahí. ¿Qué pasa? Como hay gente que por ahí no tiene la... no lleva a los chicos, los iba a buscar, bueno, uno iba y buscaba, trataba que el chico esté asistido. Bueno, pero en ese momento, en el 2008-2009, tuve una crítica muy grande de la clase media porque era utilizado por la clase media. Claro. Y ese fin era para los chicos en riesgo. Bueno, y ahí, mira, también nosotros tenemos un programa que es el Más Vida, donde trabajan las trabajadoras vecinales, que son las manzaneras. No se expresa acá en Maipú, porque esto está focalizado más en el conurbano, pero principalmente ellas son las que llevan adelante el monitoreo de todos los programas sociales, no solamente nacionales, locales, sino los provinciales también. A ver, acá nosotros tenemos, al lado del hospital, está todo... ¿Cómo se llama? El Centro de Estimulación Temprana, que también... Temprana, ese es otro programa importante. Es otro programa que son los que visualizan esa problemática que decís vos, y cuando ellos ya les escapa, nos tienen que avisar a nosotros. Está todo instrumentado. Ahí en ese programa del Más Vida tenemos más de 453.000 destinatarios, y una inversión de 96 millones de pesos al mes, y llegamos con la tarjeta alimentaria, y ahora le incorporamos la tarjeta de la leche, para que esa madre tenga el servicio de los lácteos... Acá Maipú, acá Maipú tenemos. ¿Alguna última pregunta? ¿Cómo ve el desarrollo del programa Río en nuestra localidad en comparación con otras de la prevención? La verdad que veníamos hablando en la semana con el equipo del envión de la provincia, y Maipú va a ser uno de los principales de una jornada extensa que vamos a hacer antes que termine el año, para que ellos expresen lo que yo les comentaba, de lo productivo. El envión ya está produciendo, van a hacer ellos la parte de gastronomía, y van a ser parte, y nosotros vamos a poner capacitadores para formarlos en el tema de la salida laboral. Y principalmente, un tema que nos preocupa mucho, que lo hablábamos con el Intendente hace un rato, es el tema de la inundación. No nos escapa nada, al contrario, venimos charlando, acabo de llamar a mi par, al señor Rodríguez, al topo Rodríguez, para ver que el Ministro de Agrarios, con él y con parte del Gabinete del Ministro Alejandro Arlía, vamos a llevar adelante un trabajo articulado con todos los municipios afectados de esta zona por el tema de la inundación, porque vemos que el agua va a seguir lloviendo, pero mejor si nos agarra articulado entre la Nación, la provincia y los municipios, el beneficio a que el ciudadano que tenga la desgracia de sufrir la incumplencia del tiempo, esté acompañado por nosotros. Espero que se articule, porque esta semana no tuve la puerta abierta de ningún... Ahora la tenés conmigo, estamos acá. Bueno, yo vengo diciendo otra cosa. El primer paso sería la declaración de emergencia. No, ya está. Ya está, ya está declarado, fue declarado. El miércoles ya fue declarado. No, por supuesto, hay 57 municipios, nosotros estamos desde nuestro ministerio, tenemos unos fondos que van a ser destinados para el municipio, para acudir con la demanda social en lo primero y después la parte de pérdidas. Como yo le decía al ministro, ya tuvimos inundado Vigitalia, que es el barrio que está atrás, y que bueno, que si sigue lloviendo de esta manera, vamos a tener problemas con todo el pueblo. Listo, chicos. Buen día. Gracias. 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 Gracias.